Mi trabajo aquí en el Archivo Histórico del Estado de Tabasco es coordinar la gestión documental y la administración de archivos. Esto implica vigilar el ciclo vital de los documentos desde su producción, integración y clasificación hasta su valoración, descripción, conservación y difusión del acervo documental. Por otra parte, otra de mis funciones, digamos, externas es brindar asesoría en materia archivística a los responsables de los archivos de los sujetos obligados del Estado de Tabasco.